Hemos empezado con la producción de puro, ya llevamos 5, casi 6 años en la producción de puro, desde el inicio que se dio el curso acá en el INTA con el asunto de la semilla, cómo plantar, el cuidado que tiene que tener todo el tabaco, todo el proceso que tiene que tener para llegar hasta el producto final que son los puros. Eso lo estamos haciendo ya en molde, tenemos nuestras cosechas con mis socias, somos 3 los que estamos en el asunto del tabaco, y bueno, con eso es una experiencia linda lo que es el tabaco, toda la producción, y el armado de los puros por supuesto que es todo un arte, un arte de mujeres más que nada, porque los varones son un poquito toscos como para armar, así que tenemos nuestros socios, nuestros socios, de que él sí se ocupa de toda la parte de más que nada el campo, lo que es el trabajo pesado como se diría, y nosotros lo que es toda la manufactura de los puros y el cuidado de las hojas por supuesto. Más que nada primero y principal porque es una producción que vos cuidas el medio ambiente, no tenés que utilizar tanto exactamente como los puros, nosotros para los puros no usamos ninguna cosa que perjudique el ambiente ni el suelo, es más ecológico. Entonces yo creo que el futuro de lo que es todo huerta, me gustaría que sea así en Hidropone, por el espacio, por el cuidado del ambiente, y bueno, también económicamente también es mirar al futuro.